Si usted está preocupado por el higiene bucal, tiene un problema con una muela, se acabó su malestar. Le tengo el siguiente consejo. ¿Qué hago si me duelen los dientes? Venga a la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Jairo Campos, donde lo espera con su personal ampliamente capacitado para atender cualquier problema dental. ¿En la Clínica Dr. Jairo Campos cuentan con especialistas? Tenemos todas las especialidades para la salud de la boca a su servicio, como son endodoncia, ortodoncia, así como implantología, odontología y cosmetología dental. No importa cuál sea su problema dental, lo podemos solucionar de inmediato. ¿El tratamiento lleva mucho tiempo? Contamos con un amplio equipo de odontólogos generales y especialistas, así como protesistas dentales que nos ayudan a realizar el tratamiento en el menor número de citas para perfeccionar su sonrisa, supervisados personalmente por el Dr. Jairo Campos. Nuestros pacientes nos recomiendan. Porque nos preocupa la salud de su sonrisa. ¿Qué tal? ¿Se quedaron con el vaya? Vaya. Yo también quiero ir con el dentista Jairo Campos. Pues prepárense porque el día de hoy les tengo una promoción exclusivísima para todos nuestros queridos televidentes, por supuesto, porque qué mejor que el dentista Jairo Campos lo respaldan más de 50 años de experiencia, además de que cuenta con un gran equipo de profesionales en todas las especialidades odontológicas y lo último en tecnología. Tiene laboratorio de protesistas dentales, lo cual permite tener costos muy accesibles en coronas, porcelana, circonia, carillas, incrustaciones, entre otras. Y así es. Efectivamente, el día de hoy me agarraron de buenas y es por eso que quiero que en este momento agarre su teléfono porque la primer consulta con el dentista Jairo Campos es totalmente gratis. ¡Qué bárbaros! Así de entusiasmados como nosotros estamos, porque además les voy a dar otro regalito. Si usted se realiza el tratamiento con el dentista Jairo Campos, también le damos la limpieza bucal sin costo. ¡Venga nomás! Y eso no es todo, también todas las radiografías que se requieran durante el tratamiento se las damos de regalo. En tratamientos de protesistas dentales, todas las piezas provisionales que se requieran también van sin costo. Y a partir de mil pesos el pago con tarjeta de crédito puede ser a seis o doce meses sin intereses. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos consentimos a todos nuestros queridos televidentes porque los queremos ver con una bonita sonrisa y que se deje de preocupar a qué dentista voy? Pues vaya con el dentista Jairo Campos y marque ya al teléfono que aparece en pantalla para que logre la sonrisa que siempre ha querido. ¡Gracias por ver el video!